El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte condenó el ataque ruso en suelo ucraniano. Además dijo que han fortalecido su defensa, pero que no estarían dispuestos a enviar tropas. No ha tardado en unirse a la condena James Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras el ataque ruso a Ucrania, y también confirmó algunos bombardeos aéreos. Rusia ha atacado a Ucrania. Rusia ha atacado a Ucrania. Este es un brutal acto de guerra. Nuestros pensamientos están con el valiente pueblo de Ucrania. La paz en nuestro continente se ha hecho añicos. Ahora tenemos una guerra en Europa, en una escala y de un tipo que pensábamos que pertenecía a la historia. Este es un momento grave para la seguridad de Europa. El ataque injustificado y no provocado de Rusia contra Ucrania está poniendo en peligro innumerables vidas inocentes. Con ataques aéreos y con misiles, fuerzas terrestres y fuerzas especiales desde múltiples direcciones, apuntando a la infraestructura militar y los principales centros urbanos. Esta es una invasión deliberada a sangre fría y planificada desde hace mucho tiempo. Aseguró que la OTAN ya fortaleció la defensa colectiva en tierra, mar y aire en las últimas semanas. Los aliados de América del Norte y Europa desplegaron miles de tropas en la zona este de la alianza y también puso más en modo de espera. Este es un paso prudente y defensivo para proteger a las naciones aliadas durante esta crisis y nos permitirá desplegar capacidades y fuerzas, incluida la fuerza de respuesta de la OTAN, donde se necesiten. En respuesta a la acumulación militar masiva de Rusia, ya hemos fortalecido nuestra defensa colectiva en tierra, mar y aire. En las últimas semanas, los aliados de América del Norte y Europa han desplegado miles de tropas, más en la zona este de la alianza y pusieron más en modo de espera. Tenemos más de 100 jets en alerta máxima protegiendo nuestro espacio aéreo, más de 120 barcos aliados en el mar, desde el Alto Norte hasta el Mediterráneo. Ucrania no integra la alianza militar de 30 países occidentales, pero sus intentos de formar parte de ella inquietaron al Kremlin. El presidente ruso Vladimir Putin exigió garantías de la OTAN y Estados Unidos de que Ucrania nunca será admitida en la alianza. Ingmar Batres, Noticiero Hechos.